Pop Marley, el más grande de la música reggae, murió hace 30 años, con solo 36, pero su mito permanece vivo. Su música, su canto a la tolerancia, a la unidad y al amor, continúa calando de generación en generación, con canciones como Cool Judy Love o No Woman No Cry. Comenzó junto a Bunny Wheeler y Peter Tash, con los que formó en los 60 The Wailers. Adoptó el culto rastafari, creencia que añadió misticismo a su música y donde la marihuana formaba parte de la liturgia. En 1968, el reggae era ya un estandarte cultural y su álbum, Catcher Fight, el primer disco auténtico de reggae. Dos días antes de dar un concierto por la paz, sufrió un atentado. Aún así, se subió al escenario, pero abandonó Jamaica durante un año. En 1980, al llegar a Estados Unidos tras una gira por Europa, se le detecta un cáncer. A pesar de ello, actuó en el Madison Square Garden. Si Marley ya en vida fue un mito, tras su muerte se convirtió en uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Ahora, su hijo, Ziggy, continúa la estela del padre.